Reportante live, uno, tres, dos, reportante Vengo equipado, firme, con abachas Cuidamos al jefe, ponde quiera que vaya La central castillo, se la rifi, no se raja Saben en que jalo, aquí por guindos es plaza Vengo equipado, firme, con abachas Cuidamos al jefe, ponde quiera que vaya La central castillo, se la rifi, no se raja Saben en que jalo, aquí por guindos es plaza Soy un bandido, seis ocho de la raza Y aquí en Matamoros, nace pura gente brava Donde desde los once, ya fuman marihuana Ahora andan jalando, la racita ya cambia, cambia Diecis años laborando pa'l cartel Andan reportando a la especie y lo que ven Aquí patrullamos, laboramos al cien La central castillo, anda a ciento veintitrés Y se arriman yo los poncho Firme está la guardia, cuarenta cimarines Que no vengo de volada, aquí por todo guindos Hecho verde y quemó llanta Le paso al ladito, mi tres cinco no se raja A las seis el furcio, pila ya se la sabe También el pepa ping, reportando novedades Somos un equipo, mis huercos ya lo saben No se nos pase nada y tiramos por a clave Vengo equipado, firme, con abachas Cuidamos al jefe, ponde quiera que vaya La central castillo, se la rifi, no se raja Saben en que jalo, aquí por guindos es plaza Vengo equipado, firme, con abachas Cuidamos al jefe, ponde quiera que vaya La central castillo, se la rifi, no se raja Saben en que jalo, aquí por guindos es plaza Voy manejando el radio y el foco verde Y con precaución para lo que ordena el jefe Por eso ando acá, él hasta la muerte Y por mi familia, los que me hacen fuerte En el 2010 me metí a la compañía Una corta edad, haciendo mis pectorías Porque soy de barrio y venimos con todo Traigo la enseñanza de mi padre loco Del coma 300, si fue la operativa Seguimos el legado, del coma 3 aquí en vida Con mis divas no paren, me la siguen pelando Saludos pal cachi, libramiento está cuidando Y como no acordarme cuando estuve enganchado El 15 de septiembre 2020 está marcado Fueron varias cosas por las que fui pasando Y salí por la puerta y sigo firme elaborando Vengo equipado, firme con abachas Cuidamos al jefe, ponde quiera que vaya La central castillo, se la rifi, no se raja Saben en que jalo, aquí por guindos es plaza Vengo equipado, firme con abachas Cuidamos al jefe, ponde quiera que vaya La central castillo, se la rifi, no se raja Saben en que jalo, aquí por guindos es plaza Y ahí quedo, para la central castillo Parte de todo el equipo y su amigo Jess El Diver Un saludo tema especial, para su esposa Lupita Para su prentesa mía, su cachorro Castillito Jr Para el coma Scorpion Zorix, al 248 N Carpato Sin olvidar, al coma Chucho y el primo A la orden, con la camiseta Igué De cuarenta, se le da la bancada Cortando de cuarenta y cinco E iba a ser una decisión de cuarenta y cuarenta y cinco Confirmo Compartan cuatro, es un duro, un caps, pas de la chica y no hay nada.